¡Hola muchachones de YouTube! ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a continuar con el Alien Isolation Nos encontramos aquí en la PC Para continuar este juego que tanto les gusta Está buenísimo, buen ardo Y ya... Vamos empezando y el radar ya nos traiciona Y siento que me van a atacar en cualquier momento No traigo lanzallamas, nada, ¿verdad? ¿Cómo se hace la mina PEM? ¿Esto para qué es? Supongo que es para que cuando lo pise alguien No se ve nada Me estoy ahogando, ¿eh? Aunque en el juego sea humo fake En la vida real también me estoy ahogando Con mi propia saliva ¡Ay! Falta una pieza Tendré que arreglarlo Fallo en el ascensor Reparación necesaria ¡Para nada, todo lo que la mueva! ¡No puedo más! ¡Cálmate ya! ¡Lo han... ¡Mazado! Y ahora están muertos Así que cálmate Toda la estación se ha ido a la mierda Solo hemos hecho lo que debíamos ¡Y me va a ver! ¡Métete, métete rápido! ¡Uy! ¡No! ¡No se murió! ¡Uy! ¡No! 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 Iba a entrar, ¿verdad? ¡Me llevo a entrar! ¡Vete! ¡No! 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 No, 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 no. Busco un modo de abrir la puerta del almacén. ¿Cuál es la puerta del almacén? Esto no me gusta. Que use el androide, pero ¿cómo si esos me matan? Restablecer la corriente. ¡Oh! ¡Mira una compu de admin! ¡Sí! Escucho pasos concedidos derechos del admin. La presencia en línea a la espera de ser activado. A ver si no nos matan. A ver si no nos matan. Pórtate bien. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito un cilindro de compresión. Almacén de componentes. Pasillo 1, contenedor B. Sígame. No hagas tanto ruido, ¿quieres? Me da mal rollo, ¿eh? Hemos llegado. Su cilindro de compresión se encuentra al final de este pasillo. Ok. Vamos a ir por aquí. Y la cosa está... ¿Dónde dijo que estaba? ¿Dónde dijo que estaba? No. Bueno, ya se me fue una... Aquí está, un cilindro de compresión. Sustituye la pieza del ascensor. Primero vamos a guardar el progreso. ¡Rápido! No hagas tanto ruido. ¡Cállate! ¡Oh, estamos en Monster Sink! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Y aquí hay que ser precisos. Gracias. Creo que... Perdón. Lo siento mucho. Creo que es en este... Ok. Sí. Sí. Sí, es aquí. Vámonos. 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 ¡Vámonos! No. 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 No, suéltame, 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 suéltame Toma Ahí está Ya murió No es cierto, no, no me toques No, me va a matar Ya me mato Imagino que hay que agarrar Esto Me espanté Con esa puerta Aquí está Ok Listo Ok 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 Aquí a la derecha Bien 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 Y ahora Y ahora Bien Ok Vamos con ese tal Marlow ¿Enemigos cerca? ¿Cómo que enemigos cerca? Si se supone que todos son compañeros ¿Y si él es mi enemigo? ¿Cómo que enemigos cerca? ¿Cómo que enemigos cerca? ¿Cómo que enemigos cerca? ¿Cómo que enemigos cerca? ¡Oh, qué chido! ¡Ah, se supone que somos el muchacho que estaba encerrado! ¡Ah, es la nave de los ingenieros de Prometeo! ¡Oh, qué chido! ¿Para dónde está la baliza? ¿Para listo no salía en la otra peli? ¡Oh, qué chido! ¡Oh, qué chido! ¡Oh, qué chido! Vamos a ver qué encontraron. Ah, ok. Ah, ok. Los huevos. Aquí se esconden los huevos. Son huevos de los abrazacaras y no saben. Son huevos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, vamos a dejarlo por aquí. Espero que se hayan divertido. Gracias por ver. Bye.